Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Patey, soy la directora del Centro para el Libro del Estado de Washington, y estamos muy contentos de poder apoyar este maravilloso evento. El Centro para el Libro del Estado de Washington está afiliado con el Centro para el Libro de la Biblioteca del Congreso. Nuestra misión es promover la alfabetación y el amor por los libros, la lectura y las bibliotecas. Celebramos la herencia lideraria de Washington y destacamos la contribución de la lectura y de las bibliotecas a fortalecer comunidades y fomentar el compromiso cívico. Nos gustaría agradecer a la ex poeta laureada del Estado de Washington, Claudia Castro Luna, por invitarnos a ser socios junto con Seattle Escribe y Mineral School para este evento. Ahora presento a Claudia Hernández Ocadiz, quien va a hablar un poco de la residencia. Claudia Hernández Ocadiz es escritora y egresada de la primera residencia Seattle Escribe Mineral School. Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Sara. Bienvenidos a todos. Estamos realmente emocionados de compartir este gran proyecto y quiero llevarlos a un paseo de cómo es que nace la residencia Mineral School Claudia Castro Luna. Es una residencia de escritores en español y quiero que hagan un ejercicio conmigo porque atestiguar un sueño, convertirse en realidad, es como detenerse a contemplar un buquete de flores dispuestas en un jarrón. Esa belleza no sería posible sin los aromas, los anhelos, las siluetas, los colores, los misterios y las personalidades de cada una de ellas. La residencia de escritura en español, Claudia Castro Luna, nace de una semilla henchida de ilusión. Les voy a pedir por un momento que cierren los ojos. Lleven su mano al corazón. Imaginen a una adolescente en ciernes de ojos grandes, sonrisa amplia y caireles largos. En medio del caos de una cruenta guerra que quizá no entiende, ella y su familia se ven obligados a abandonar su hogar enclavada en las entrañas verdes del Salvador. Empacan su vida entera en cuatro maletas con las que cruzan la puerta hacia un mundo incierto. La familia conviene en llevar también una caja. Una caja latente que contiene el tesoro más preciado que la chica de sonrisa amplia puede rescatar. Un puñado de palabras impresas en libros que resguardan la llave de entrada a su lengua materna. La llave con que nuestra protagonista se promete que algún día podrá enraizar al hogar que la vio crecer. Con el paso de los años, aquella chica de mirada resuelta y sueños altos se convertirá en poeta, en escritora, en una tierra que le dará morada a cambio de que ella adopte su idioma. Ella conservará la llave con la que abrirá cerrojos, convencida de que podrá crear un espacio donde otros, como ella, dejaron sus raíces. Ellos que encuentren un hogar en el que puedan rescatar las palabras que palpitan en sus corazones. Hoy, tengo el placer de presentarles a aquella poeta soñadora. Se llama Claudia Castro Luna. Ella sembró la semilla de esta residencia. La regó generosamente con los recursos económicos que obtuvo de un premio como escritoria. Buscó las mejores tierras para abonar su siembra. Tras buscar y buscar, encontró los nutrientes de la más alta calidad en las manos de Jane Hodges, fundadora de Mineral School y de María de Lourdes Victoria, fundadora de Seattle Escribe, quienes a su vez le ayudan a seleccionar a las mejores hermillas que germinarán y florecerán cada temporada. Aquel hogar al que Claudia algún día anheló con regresar y cultivar su lengua materna fuera del Salvador, dio su primera cosecha en el otoño del 2021, bajo el nombre de Residencia de Escritores en Español, Claudia Castro Luna. Desde entonces, cada año han germinado y florecido allí cuatro semillas, cuatro voces, cuatro sueños con cuatro maletas. Un campo florido en el que se resguarda la madre tierra del español, un idioma que inevitablemente nos conduce a un lugar especial al que llamamos hogar. Les pido, por favor, reciban con un fuerte aplauso a Claudia Castro Luna, quien nos presenta su legado a través de un buquete de historias escritas durante esta residencia, encabezadas por Dalia, Zaira, Luis y Carlos, quienes hoy harán gala de sus talentos literarios al compartirnos sus cosechas. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Sara, muchísimas gracias por abrir este espacio para nosotros. Claudia, muchísimas gracias por tan linda presentación y por dar una narrativa a lo que es ahora la tercera iteración de este gran programa, porque cada una de las veces que nos hemos reunido aquí en Mineral School, los cuatro escritores que ahora son doce, hemos formado alianzas, lienzos, hermandades, que seguro van a durar por el resto de las vidas de los escritores que han venido a nutrirse aquí. Claudia fue una de las primeras en el primer grupo y ahora ha regresado a fortalecer y a guiar al grupo que está aquí ahorita. Es cierto y pienso que hay pocas veces en la vida de una persona en la que puedes imaginarte, en la que puedes ver los frutos de tu imaginación. Y para mí esta residencia es exactamente eso. A mí se me ocurrió algo porque no habían espacios de este tipo a nivel nacional para fomentar nuestro lenguaje, nuestra cultura, a nosotros mismos. Y ese fue el ímpetus para mí, para decir, no, tenemos que hacer algo al respecto. Hay muy pocas veces en la vida de una persona, al menos en la mía, en que uno puede lograr ver el resultado de los sueños. Y eso es para mí un gran regalo, es un gran regalo estar aquí, es un regalo de vida, francamente, poder estar aquí esta tarde con los escritores a los que vamos a escuchar en unos momentos. Pero a pesar de que mi idea fue una idea que yo tuve, algo así como lo que estamos haciendo aquí no se puede lograr como una persona. Esto es un sueño comunitario. Han habido muchísimas personas que han hecho este momento, este cierre con broche de oro de esta residencia, este abril de 2024, que nos han podido, que lo han podido hacer posible que estemos aquí. Y entonces quería mencionarlos porque no se puede, no podríamos empezar a escuchar a los lectores sin antes mencionar y dar gracias a los que han hecho este sueño posible. Primero que todo, Claudia también mencionó a Jane Hodges, que es la directora ejecutiva de Mineral School, que creó, convirtió esta escuela en un espacio para escritores y pintores y otras personas creativas para poder venir y fomentar sus sueños. Cuando yo le presenté la idea de nuestra residencia, ella la aceptó de inmediato y ha sido algo fantástico. Entonces, muchísimas gracias, Jane, por acompañarnos en este sueño. También quería agradecer a la distinguidísima Naida Saavedra, escritora, traductora y catedrática venezolana, quien ejerce en la Universidad de Worcester, Massachusetts, quien juró este concurso. A Gabriela Gutiérrez y Moos, quien también es una catedrática en la Universidad Católica de Seattle, que fue presidenta de Seattle de Escriben 2023, cuya ayuda y apoyo en la selección de escritores para esta residencia fue indispensable. A C. Olo Thompson, quien regresó una vez más para encargarse de la nutrición de los escritores durante esta semana y que los ha nutrido con sus platillos, contribuyendo a la magia que se ha convertido esta semana aquí en Mineral. A Claudia Hernández Ocadis, quien fue parte del primer grupo de escritores que participó en la residencia y ahora ha regresado y con su esfuerzo ha desempeñado un papel inolvidable para los escritores que han estado aquí esta semana. A María de Lourdes Victoria, fundadora de Seattle de Escriben, y a Bárbara Rodríguez, quien está ejerciendo como presidenta de la mesa directiva de Seattle de Escriben 2024. Les agradezco muchísimo a toda su ayuda. A Sara Peté, quien abrió este espacio para poder estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Sara. Y especialmente quiero agradecer a Teresa Luengo Cid por su ayuda organizando y velando sobre un sinnúmero de detalles, lo cuales han hecho posible la residencia. Teresa nos ha entregado su tiempo, su cariño, su cuidado, sus excelentes habilidades organizativas y de verdad que le agradezco con todo mi corazón. Y ahora sí, sé que dejo muchos atrás porque si no seguiría dando gracias y queremos escuchar a los escritores. Ahora sí, pasemos a eso que para eso estamos aquí y es mi honor presentarles al primero de los cuatro escritores, Luis Ávila, quien es un escritor y activista mexicano. Y en sus propias palabras, Luis nos dice, he hecho de los Estados Unidos mi hogar y le he dedicado gran parte de mi vida a la construcción de comunidad, país e identidad. Soy escritor, comunicador y organizador comunitario. Me gusta el teatro, el cine y bailar con los ojos cerrados. Les quería decir que Luis da clases de escritura en Arizona y he descubierto recientemente que tiene un substack maravilloso, por lo cual lo pueden leer ustedes en línea y su substack se llama La Bella Práctica. Así es que por favor, con un gran aplauso, démosle la bienvenida a Luis Ávila. Muchas gracias. Gracias a Claudia Castro Luna. Primero que nada, por su sueño, Claudia, porque gracias a su sueño estamos aquí nosotros. Así que gracias por eso. Quiero agradecer a todo el equipo de Seattle Describe por esta bella oportunidad. A Claudia también por su apoyo. Al Centro por el Libro de Washington y a la gente de Mineral, a Jane y a Sciolo, porque nunca me había sentido tan consentido. Muchas gracias, Sciolo. Esta semana trabajé en una novela que espero terminar a finales de año y el tiempo y la atención me dieron la oportunidad de avanzar más que nunca. Así que quiero agradecer también a mis compañeros por su guianza y su cariño. Y en ese agradecimiento, escribí un pequeño relato de mi experiencia en mineral que les voy a leer aquí. No tiene nada que ver con nadie aquí. Y todo tiene que ver con todo aquí. Se llama Veneno y Mineral. 31 de marzo del 2024. Hace apenas media hora que llegué y todo está sumido en un completo silencio y oscuridad. Me encuentro en Mineral School, una primaria construida en la década de los 40 que ha sido transformada en residencia para escritores. Mi habitación es un aula con techos altos y pizarrones negros. Puedo distinguir el espacio donde solía estar el escritorio de la maestra. Y en la duela se notan las marcas del día a día de un salón de clases. Ya pasa de la medianoche y fui el último en llegar. Una mujer, probablemente voluntaria del grupo organizador de la residencia, me recogió en el aeropuerto. Estaba dormido. Opté por fingir que estaba dormido y que no hablo inglés para descansar. Estoy exhausto. Debido a las horas que tomó por llegar aquí, el vuelo se retrasó más de cuatro horas. Me puse una borrachera con mi primo Peque en Los Ángeles, que me dejó tan agotado que no hubiera podido mantener una conversación con nadie. Fue lindo ver a mi primo después de tantos años, aunque solo fuera por una noche. Es el único familiar que tengo de este lado. Me llenó de alegría escucharlo hablar de su trabajo, su comunidad, acá en El Gabacho, donde está construyendo una familia. Ahora al desempacar, encontré el regalo que me dio al despedirse. Me pidió que no lo abriera hasta llegar aquí. Viene envuelto en una bolsa de papel claramente, una botella de alcohol, pero según él viene con una sorpresa para inspirarme. Qué satisfacción saber que todos están dormidos y que me perdí de la cena de bienvenida. Mañana conocer a los otros escritores. Todavía no sé qué voy a hacer aquí en estos días. La verdad no sé ni por qué fui seleccionado. Todo parece irreal y a la vez tengo que aprovechar esta oportunidad. Quizá me dedique a trabajar en los poemas que llevo años queriendo terminar. O por fin concluyo el cuento de mi abuelo y en la Sierra de Durango. Bueno, al menos podría llevar este diario, tomar notas de ideas, escuchar a mi imaginación, a ver qué sale. Qué silencioso y qué frío este lugar. No traje suficiente abrigo. Bueno, me tomo un traguito y a dormir. Primero de abril. Pero anoche no sentía nada más que miedo, así que me hice sentir algo más. Parecía un idiota bailando con audífonos en la enormidad del cuarto del salón. Finalmente cargué mi celular y encontré un mensaje de texto de uno de los escritores. ¡Bienvenido, Polo! Con una imagen de flores. No nos enteramos de que llegabas tarde y no quisimos molestarte. Fuimos a explorar el pueblito. La comida está en la cocina, sírvete lo que quieras y nos vemos más tarde. Dios, ¿qué pensarán de mí los escritores? Me pregunto si alguno me escuchó anoche. Me encuentro solo, comiendo en un espacio que al parecer es una cafetería o un auditorio. Ahora que es de día, puedo ver la escuela. Consiste en un largo pasillo con seis habitaciones, un baño para hombres y otro para mujeres, además de unos cuartitos para almacenar cosas. El edificio continúa sumido en un completo silencio. Olvidé traer un cepillo de dientes y solo tengo las botas que traje para caminar bajo la lluvia. Habría sido útil traer unas chanclas o algo cómodo. Esa es la única residencia para escritores que producimos en español, al menos que yo conozca. Tantos que hablamos en español en este país y apenas somos cuatro los encerrados en esta escuela. Tantos que tenemos que decir. ¿Será que nadie nos quiere escuchar? ¿Y yo qué quiero decir a todo esto? En español, en inglés o en cualquier idioma, ¿qué quiero decir? Esta es mi primera experiencia en una residencia, así que voy a escribir las posibles cosas para empacar en futuras residencias. Cepillo de dientes, chanclas o pantuflas, suéter, bufanda, más mezcal, ibuprofeno. Escuché que regresaron los escritores, así que me asomé fuera de la habitación, pero solo vi que se cerraba la puerta al fondo. No logré ver a nadie. Tal vez eran fantasmas. Me imagino que esos abundan aquí en la escuela y aquí en este pueblo. No me he atrevido a salir. La verdad, no sé siquiera si hay un pueblo afuera o es una calle nomás. Nomás veo topes y ni un semáforo. Y desde mi cuarto alcanzo a ver solamente una gasolinera cerrada y un puñado de casitas de colores. En internet, dice que Mineral es más bien conocido por unos asesinatos. Una serie de casos en los que varias parejas fueron desaparecidas y luego encontradas sin vida en los bosques de la región. En algunos de los casos, las víctimas llevaban una calceta atada al cuello. ¿Podría escribir de esto, tal vez? Tanta muerte en un lugar tan pequeño. Y dicen que mi Tijuana es violenta. He pensado si sería prudente tocar la puerta de uno de los escritores para ver si tienen un cepillo de dientes. Al parecer la tienda más cercana está a cuarenta minutos. Voy a escribir hoy. Pero no sé de qué. ¿A qué vine aquí? ¿A emborracharme y a dormir? Al menos eso de dormir es algo nuevo y reparador para mí. Dos de abril. Anoche intenté esbozar una historia basada en los hechos de asesinatos seriales. Pero la verdad que no logré nada más que dormirme tarde. Tampoco pude trabajar en los poemas. Cada vez que intentaba escribir, caía rendido. Soy un huevón, pero algo me saldrá. Me desperté a las once y de nuevo un texto me avisaba que los otros escritores van a ir al cementerio. Parece que está cerca, así que tal vez los alcanzo. Quizá ahí en el camposanto pueda presentarme a los otros residentes y finalmente me conecte al grupo. Bueno, voy a salir a caminar al lago, a que me dé el aire. En Google dice que así se llama, mineral, porque antiguamente la actividad más común era la extracción de arsénico. Siempre me han fascinado los elementos. Recuerdo que el arsénico es el 33 en la tabla periódica. Mi edad. La edad de Cristo cuando fue muerto. Con tanto asesino suelto en el área a ver si no me toca a mí. Tal vez sea una bendición después de todo, como la del Redentor. Más cosas para la próxima residencia. Investigar del lugar, revisar el clima antes de venir, leer algo de algún autor local, comprarme una tabla de elementos, traer lo necesario para un altar. Voy regresando en la caminata, pero no encontré a nadie vivo en el cementerio. Tal vez me están evitando. A estas alturas parece que me evita todo el pueblo. No vi una sola persona en todo el día. Parece Comalá, lleno de muertos. Acabo de leer un poco más del arsénico y dice que es altamente tóxico. Es increíble pensar en las muchas historias de la literatura en la que alguien muere envenenado. ¿Será que el arsénico podría ser un personaje en alguno de mis relatos? ¿Qué se sentirá morir así? ¿Qué se sentirá morir aquí? Veo la cama, las sábanas blancas, y pienso en quién me extrañaría si faltara. Tal vez mi primo, Peque, que es el único al que le prometí algo escrito al final de esto. Hace un momento fui a la cocina a recalentar la hazaña que me dejaron con una notita que dice polo y un corazón. En el refri hay una botella de vino blanco, así que me la traje al cuarto. De una de las habitaciones sale música. El resto de la escuela se siente vacía. Yo también me siento así. Y me embriago con los adífonos puestos tirado en la duela del salón de clases. 3 de abril. Llevo cuatro días en esta escuela y no he conocido a nadie. Anoche escuché pasos, así que fui al baño para ver si me topaba alguien. Y nada. Pasé por el refri y tomé otra botella de vino. Traje Lincoln en el bardo de George Sanders. Y pasé gran parte de la noche leyendo y durmiendo siestas. Me desperté un poco más temprano ahora, a las 10. Tal vez fue la esperanza de ver a alguien. Sigo sin cepillarme los dientes y traigo un aliento de cloaca. Salí a buscar café y vi unos platos sucios en un contenedor de plástico blanco. Pero los fantasmas no comen. Se me había olvidado bañarme. O tal vez no me importa que nadie me va a valer. Me llegó un correo electrónico de uno de los escritores que dice que van al bar a las 4 y media a una rifa de carne. Y acabo de responder que sí, que me apunto. Traer crema de manos, bolsitas de té, toallitas húmedas, sobres y timbres y whisky. Estoy sentado en la barra de la taberna headquarters y de los escritores no supe nada. La cena está programada pronto, pero he estado bebiendo desde las 5 y no tengo hambre. Extrañamente, el bar está a reventar. Son gente de los pueblos vecinos, mujeres y hombres blancos que traen sudaderas manchadas del trabajo del día. En el centro del bar, un hombre de voz potente grita números para sortear distintos cortes de carne. Compré 20 boletos de un dólar cada uno. Después de más de 100 sorteos, no gané un solo premio. Pero a tanta gente blanca a ganar me pareció grotesco. Me imagino que me habrían acusado de invasor o de parásito si hubieran ganado alguno de sus preciados cortes. En la mesa de la esquina hay una pareja que me observa. Ella tiene unos 60 y él más o menos mi edad. Podría ser su madre, pero no lo es. Se toman de la mano y el nivel de intimidad con que se conocen sus cuerpos hace obvio que comparten cama. Hace un rato ella pasó al baño y me ofreció la mano para que se la besara. De reojo vi al muchacho y solo sonreía. Ella le gritó algo que no entendí y siguió a su mesa. Traer, condones, spray para osos, agua bendita. Me vino a preguntar qué escribía. Le dije que los asesinatos del área y se rió. Se presentó como Mark y su novia se llama Bonnie. Que viven cerca, dijo. Mark dice que fue aquí el primer avistamiento de una nave espacial no identificada. Que se les dice platillos voladores, por lo que los hombres, por el hombre que lo vio en el cielo minerales puso así. Se fue a sentar con Bonnie de nuevo, pero me invitó a acompañarlos en su casa. No sé si sean asesinos o extraterrestres, pero prefiero arriesgar la vida que regresar a buscar fantasmas a la escuela. Voy a tomarme otro trago y si no han desaparecido, me uniré a ellos. ¡Guau! ¡Qué historia! ¡Qué fantástico! Muchísimas gracias. ¡Guau! He quedado impresionada. No sé qué decir. Estaba pensando que el año pasado, la lectura, yo atiendo muchas lecturas aquí en Washington State y en otros lugares. Y sin duda alguna la lectura que escuché aquí en Mineral el año pasado fue de las mejores, si no la mejor del año para mí. Y este año me parece que vamos por el mismo lugar. ¡Qué fantástico! No puedo esperar a los demás lectores. El próximo lector es Carlos Vázquez Cruz. Carlos es poeta, narrador, músico y profesor universitario. Obtuvo el doctorado en Lenguas Romances de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El MFA en Escritura Creativa de Español de New York University y el Bachillerato en Educación Secundaria en Español de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Recibió la beca Santander para la Escritura Creativa en Español y atendió la Universidad de Nueva York de 2008 al 2010. Obtuvo el premio a Nuevas Voces del Festival de las Palabras de Puerto Rico en el 2014 y la beca Letras Boricuas del Fondo Flamboyant para las Artes y la Andrew J. Woodmellon Foundation en el 2022. Por favor, unan sus manos para darle la bienvenida a Carlos. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a Claudia Castro Luna, a Seattle Escribe, a María de Lourdes Victoria, a Teresa, a Sciolo, a Claudia y a las personas, a los compañeros que están aquí y a ustedes. Voy a leer un fragmento de un cuento que se titula, que lo escribí aquí, y se titula Flora y Fauna de Chapel Hill. Aquella noche dominical volví al hogar caminando porque me detuve a comer en Linda's Bar and Grill, cuna de los Cuban Sliders, las Boneless Buffalo Wings y los bartenders slash meseros más cotizados de Chapel Hill. Consciente de que un misterio ancestral impele a los sabios alivar licor o inflama a los ebrios de filosofía, decidí dedicar un capítulo de mi vida a lindas, pues solamente con alcohol afloran entre las plantas, las carnívoras, y entre las fieras, las víboras de cascabel. Ocupé la mesa de siempre a la izquierda de la entrada principal para que los logos reproducidos en los banderines que ondean con la brisa me saludaran desde el campus. Entre cervezas artesanales, almuerzos sureños, diálogos políglotos y feromonas pansexuales, degusté una docena de alas deshuesadas acompañadas con coles de bruselas sometidas a la hoguera infernal de la parrilla. Las rematé con tres birras cuyo contenido de alcohol me incitó a crear dos catálogos, uno botánico, otro de zoología, para registrar como flora o fauna a la multitud que por filtración abarrotaba el sitio. En realidad, el proyecto fue detonado por dos empleadas, Cherry, quien recibió risueña, y Sue, quien repitió su apodo con lentitud cuando le dije Sue, Sue, de Susan, rectificación que de nada valió porque mi primera impresión grabó en piedra su suerte. Para redundar, Cherry tomaba muy en serio su abolengo frutal. Se recogía la melena en un rabo rubio atado con cinta verde, lucía una blusa roja, falda y mallas escarlatas, zapatos de hebilla en idéntica tonalidad. Me extendió el menú, especificó dos platos indisponibles por haber sido depredados por la jauría de clientes hipnotizada gracias a un partido televisado, y recitó de memoria especiales adicionales. Me puse diminutivo. Pedí alitas y repollitos como preámbulo a mi inusual taxonomía en que se entrelazarían los eslabones de la cadena alimenticia. Ten. Los dedos de Sue asomaron por un lado la botella de Dogfish Head. Te va a gustar. Pausa. Cherry con humildad. Fue abstraído por las facciones y el tópico del safari en la vestimenta de Sue. Cabello rebuscado, bien maquillado semblante, labios sellados por una línea rosada a cuyos extremos caen mejillas más fultadas por los años que por la exuberantidad. Y la miseta negra ajustada que le cortaba la respiración. Una chamarra con estampados de cebra y pantimedias aleopardadas administraron el toque final. La actitud es todo, murmuré, convencido de estar ante una cúbar. Agradecí el servicio. Acomodé mis materiales. Emprendí mi trabajo. Un espécimen cuya calva y andar erecto metaforizaba mis recónditos instintos. Obvio, era fauna, aun cuando me daba mala espina. Debido a su delgadez curveada y lagartijesca blancura, lo llamé salamanco. Se sentó en el banquillo de enfrente de espaldas a mí, lo que me facilitó espiarlo mientras accedía a la galería de fotos almacenadas en su celular. Desplazaba decenas de imágenes de una niña multiplicada en edades, peinados, vestidos y poses. Al advertir el parentesco concluí, si fuese el fruto de sus entrañas, hija de culebra no puede salir redonda. A la vez que observaba más fotografías de cuadros enmarcados que de lejos parecían réplicas de icónicas pinturas sucediéndose con cada roce de su yema sobre la pantalla. Él sonreía glorioso. Luego brotaron con mayor profusión garabatos minimalistas picasianos, algunos más torpes de lo que yo recordaba, pero el cuello y los hombros del hombre evidenciaban sus etapas de la sonrisa a la risa, de risas acarcajadas, como celebrando soberano triunfo. ¡Qué grande! Se le escapa después de la risotada. Pues claro, Picasso, reflexiono sin comprender el revuelo. Cherry le sirvió. Él contempló el teléfono o se contempló en él, efervesiento de entusiasmo. Al terminar estiró la pierna derecha, afirmó el pie, con la mano diestra se aguantó del borde del espaldar, con la siniestra de un filo de la mesa se impulsó, fue adonde el cantinero y pagó repleto de dientes, hasta que salió del bar y capté desde el interior su rostro inexpresivo, momificado, gélido, colindante con la frustración y la rabia. Entonces volqué la mirada hacia la barra para fijarme en tres tipos altos, corpulentos, barrigones y velludos, cuyo alboroto vociferaba fauna por las cuatro esquinas del redondeado planeta. Habían coincidido frente al establecimiento poco antes de salir Salamanco y entraron juntos. Con estos tres colapsa el arca de Noé, razoné, examinándolos con tal vez demasiada atención y esforzándome por descifrar su contexto. Barbas forestales, sombreros alados, chaquetas, correas y botas de cuero, maones adornados con pañuelos que sobresalían de un bolsillo posterior y t-shirts color crema con el motivo de una garra marrón discretamente posido al pecho. Compartían chelas de una cubeta con hielo, peinaban con la lengua las gotas que les trapeciaban por los bigotes y como consecuencia de la euforia encendida por un juego de baloncesto replicado en los televisores, saltaban, se echaban el brazo o se abrazaban ombligo a ombligo, panza a panza, masa a masa. Los bauticé como los poliamorosos. En el instante en que uno me miró, me saludó con un gentil ademán aderezado con un guiño que aprisionó su ojo entre el caché de la frente y la nariz. Si caigo en las fauces de esta manada me aplastan como una insignificancia. Aseveré y disimulé mi curiosidad porque si la curiosidad mató al gato, ¿cuánto más puede hacerle a una mariquita? Al rato se fueron, no sin antes entregarme una business card de The Cave, taberna en donde la música de bandas indies pela los muros hasta la madrugada. Jamás pensé en meterme a la cueva con tres osos, sin embargo inserté la tarjeta en la cartera para que algo se repita basta con que exista el precedente y ya he tenido seis fases de risitos de oro. Me entristecí cuando a la salida cada uno tomó un rumbo distinto. Había ido a lindas porque presentí que la atmósfera invernal intensificaría las oscuridades, que el frío me cristalizaría las orejas, que mis ojos lagrimearían ante el bloque seco e inamovible del fresco y que las garras de la hambre me desgarrarían el estómago si no comía. En el periodo transcurrido entre la cena y el análisis exhaustivo de mis sujetos de estudio, percibí que entre los inclasificables existían vegetales y animales ponzoñosos. Quienes aterrizaban a mediodía, encendían las laptops, sembraban las nalgas en un taburete e iniciaban su autómata jornada tecleando, tragando, durmiéndose a intervalos, a veces roncando. Eran pura vegetación. Los que despellejaban a sus jefes, colegas o estudiantes, paladeando cosmopolitans y musculmules, ejercitaban la ponzoña. Las personas que rebasaban la puerta confiscaban un espacio, destapaban un libro, se ensimismaban leyendo, racionaban por horas un cóctel y para colmo se quejaban de que hubiese ruido en un bar. Superaban al brócoli, no por mucho. La tribu que reservaba el downbar afirmando que corregiría exámenes mientras se abrevaba las quijadas con elixir de los alambiques hasta desmayarse, ostentaba un aguijón henchido de veneno. Aún así, flora y fauna poseían un denominador común. Chapel Hill devenía en hábitat, cuya multitud se componía de organismos silvanos o domesticados, pero solos. Gracias. ¿Qué les dije? ¡Qué bárbaro! La idea de que puedes existir en un lugar y ser nada más un poquito más que un brócoli. O sea, estás apenas vivo. Aquí no estamos apenas vivos, aquí estamos celebrando. Muchas gracias. La próxima en leer será Dalia Maxum, quien es abogada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Nació en Oaxaca, en una comunidad zapoteca. Su primer ensayo, México, el cima de una nación, fue publicado en el libro Caleidoscopio como uno de los 10 mejores ensayos universitarios. Su poema, Mojaste tu alma, fue reconocido por el proyecto de poesía en buses del condado de King en el 2016. Maxum es contribuidora en dos de las ontologías que ha producido Seattle Escribe. Ha sido colaboradora con distintas revistas, con las columnas Viajo, Luego Existo y Colibrí Zurdo, donde la prioridad es darle un espacio a la belleza y al arte indígena. Démosle una bienvenida a Dalia. Muchísimas gracias a todos, en especial a mis compañeros. Gracias a ellos pude producir estos dos textitos que les voy a leer con mucho cariño. El primero se llama Nochixlán. Me acerqué a mi madre. Ella estaba sentada con su blusa blanca de florecitas estampadas, como gotas apresuradas en las lluvias de julio. Su falda de mezclilla era amplia, como para un baile de esos que ponen los maestros en los festivales para celebrar las efemérides. Pensé que nunca había visto ojos tan pequeños, pero tan llenos de luz, tan llenos de la miel de las flores de abril, tan inundados del azúcar de los cogollos que crecen en los cactus, allá en los cerros secos, calientes y pedregosos. Cuando estuve cerca, lo suficiente, ella notó que solo había vendido dos rollos de ajo de los guías con los que me mandó a caminar esos pasillos interminables. Esos que iniciaban con el señor de los pajaritos de la suerte, que con sus picos sacan cartitas para los enamorados, y que casi terminaban con los naranjeros, que gritaban desde sus enormes carros, donde siempre se desplegaban tapetes hechos con las sandías y las piñas. Estuvo baja la venta, inquirió. Yo asentí con la cabeza. Pues vete para la iglesia, mi cielo, remató. Al escuchar semejante sugerencia, mi espíritu perdió fuerza, pero no mis brazos largos de color cacao, logrados a base de brochazos despiadados y fuertes por el sol de mayo. No me gustaba bajar hasta la iglesia. Sentía pena, no pena de vergüenza, pero de pesar. La gente estaba remolinada bajo la sombra refrescante que generosamente le daban los gigantes verdes, los laureles, eternos guardianes de las brisas llenas de secretos y la pólvora de las fiestas patronales. Se veían satisfechos, con sus corazones llenos de un buen domingo de plaza. Yo no los quería interrumpir. Se veían tan felices descansando mientras saboreaban sus nieves de colores, como los cordeles de plástico con los que les tejieron sus petacas y morrales para decorarlos con todo tipo de grecas y calidoscopios. Me consolaba la idea de que, en el fondo, más que una vendedora, estaba haciendo yo algún tipo de heroína, que los iba a salvar de una santa regañada o desilusión, ya sea por parte de otros o de ellos mismos. Estaba segura que algún despistado se le había olvidado comprar sus ajos para la semana. El ajo, personaje principal de los guisos, condición necesaria para las salsas, adición divina para unos huevitos a la mexicana y un recaudo sublime para una buena carne frita. También el remedio más común y efectivo, según las abuelas, para el mal de oído y las picaduras de alacranes. Con esos pensamientos arremolinados en gajos como dientes de ajos morados, perfectos, finalmente llegué a las jardineras. Salivaba mientras más me acercaba y podía ver las chupadas y mordiscos sobre las nieves de leche quemada con tuna. La gente me observaba de mala gana mientras me dirigía hacia ellos, algunos más amenazantes que otros y los menos con sonrisas tímidas pero suplicantes de un quedito, ¡lárgate a la chingada! Yo me sobreponía al instante con un cinismo medio rampante y medio inconsciente, motivada por la promesa de mi paleta holanda de chocolate. Les ofrecía con más fuerza y de ocho rollos pasé a seis. Así es el mercado, una marea de apuestas, necedades, tiranías y un poco menos de negociaciones. La meta de mi vida era muy clara y corta, venderlo todo para irnos cargadas de todo tipo de cosas deliciosas para la semana. Pero mi sueño, lo que se dice mi sueño, era mi paleta holanda. Todos al final soñamos los sueños de una vida plena que se desarrolla y acaba en las dos últimas horas de tu día. Luego, la noche, la eterna madriguera que nos espera para acrecentar nuestros miedos. Ese día y a esa hora no había transporte público para nuestro pueblo. Había que caminar y soportar todo tipo de quejas, empezando por la de nuestros dedos entumecidos, por el peso de nuestros concretos y ricos sueños. Para mí, para mi petaca, esa noche eran tres kilos de manzana, dos de crema ácida, un kilo de azúcar, pan semita y tortillas de trigo. Un kilómetro pareció nada, ante el susto que me corroía las costillas. Se decía que ahora estaban asaltando y yo con las manos ocupadas. En una, mi pesada petaca. Y en la otra, mi paleta holanda, que ya era más una maldita. Mi madre, con otras dos petacas aún más pesadas, actuaba como si no pasara nada, mientras cantaba Gato en la oscuridad, de Roberto Carlos. De pronto, escuché voces. Ah, ¿ya nos alcanzaron? Es que ese fletes y coraje se vino parando mucho, dijo doña Vicky. Así nos acompañamos. Mejor, sentenció una de sus hijas. A mí se me aligeró la culpa y se me aclararon los ojos también, porque durante ese tiempo vi el tramo de esa carretera más negra de lo que realmente estaba. Perdimos el autobús por mi maldita obsesión con los helados holandas. ¿Cuál es el punto de ir a vender si al final no hay premio, ni sueños, ni consuelo, ni nada? Tuvimos suerte. Es como si un arcoíris siguiera a mi madre, aunque ella trate de engañarlo constantemente. Arremedarlo, como decía mi abuela. Una suburbán que venía de Puebla traía dos lugares. Esas son rápidas para llegar al destino, pero también para provocar los vómitos abundantes por ese bailongo de curvas constantes y cerradas. Ni por un segundo dudé en guardar mi paleta holanda para un momento más prudente, porque yo soy terca, pero no tonta. Lo que me había parecido corto hasta antes de aquel encuentro bendito con las otras vendedoras, compañeras de batallas, se iba haciendo largo y pesado. El miedo puede ser un buen compañero, a veces. Ya sin susto pasamos el puente, señal inequívoca de que estábamos a mitad de camino. Suspiré. Cambié mi petaca de mano. Sentí una paz que solo te da la satisfacción de los sueños cumplidos. Finalmente me pude comer mi paleta. Dejé de escuchar el chismecito, aunque estaba bueno. Alcé la mirada para ver las estrellas. Lo que vi fue una luz. La luz de la luna que hasta entonces no había notado. Y este es otro textito que hice en nuestra excursión académica hacia Pice Place Market. Pice Place Market. Hay lugares mundanos que se vuelven celestiales. Hay lugares especiales que se vuelven mundanos por superficiales. Pieles muertas que mudan las serpientes a las que después se las lleva el viento suave. Hay otros lugares que son mágicos. Torrentes sanguíneos que transitan las venas de la nostalgia. Pice Place Market. Sigue siendo esa abuela que me recibe risueña. A veces uraña, a veces necia. Hay un amor que me brota de las entrañas. Un amor grande y frondoso. Como los avinos que han vigilado las subidas de la masa de harina con levadura. Por todos los años y por todas las formas. Ese amor que me sale por los ojos cuando muerdo una baguette. Una baguette o un pain au chocolat de le panier. El encuentro de las copas. Los glasses, me corrige alguien. Y no los cuts. Es ya célico. El licor de violetas. El monkey 47. El spicy beaters que me recuerda a la sal de gusanos de maguey. Los vasos dobles de escarcha. Diamantes salados. Esculpidos por la dureza de tantas vidas coloreadas de margaritas. Y no estoy hablando de las flores. Pero sí de los frutos del enebro. Padre y madre para un existente ginebra. Detrás de cada cóctel está un orificio. Por donde se cuela la luz de pequeñas verdades. Milagros vulgares que solo te da la calle. Las risas musicales de unos locos jodidos por las trasnochadas de lecturas que, tatuadas, van jugando en desbandada sobre los charcos de la lluvia tardía, profana por abundante, pero inesperada. Ese sonido, ese choque de copas que juntas han creado magia de lo que antes era una mundana barra. Luego, el regreso. Corazones palpitantes, como cuando saltan las pepitas sobre un comal caliente, expectantes de la tirana itinerante. Llena de un panóptico chueco que chorrea un control rampante. Más vigilia que vigila, porque nadie que clama ser feliz realmente lo es. Recordando a Canetti, todas las instancias que el hombre ha creado a su alrededor han surgido de ese temor a ser tocados. Nos situamos en nuestras jícaras, a veces de colores y otras de color café pálido. Adentro nos recluimos. No dejamos entrar a nadie para sentirnos más o menos seguros. Las jícaras están solo en nuestra cabeza, porque para el mundo somos unas ánforas cerradas con la energía fuerte y seca de un pedazo de olote. Somos nuestra propia celda de barrotes, de barro no curado, que se va a astillar con el primer hervor. Vivimos en un mundo controlado, ya lo dijo Foucault. No se trata de castigar menos, sino de castigar mejor. Castigar con una severidad atenuada por la legitimidad de las masas, donde lo diferente debe ser sutilmente penado, cocido toda la noche con cal, para después ser molido y más fácilmente domesticado. En Masa y Poder, don Elías nos dice que la masa retenida es compacta y no es posible en ella un movimiento verdaderamente libre. Eso lo sabe bien la señora de las tlayudas, que mueve los enormes guistos de masa al ritmo del jarabe, con sus manos recias y crespas, por el nistamal de cada noche estrellada. Sin baile, sin torteo, sin clase no hay tortillas. Sin flexibilidad no hay tlayudas. ¿Y quiénes somos para privar al mundo de ese placer a veces azul, muchas veces blanco y a veces amarillo? Por eso, la disrupción debe ser celebrada, la rebeldía, porque sí debe ser acogida y chupada, como chupas un mango que nació y murió bajo los rayos del sol. Ese líquido amarillo es lo único que tenemos para conectar con los otros, intimar en la esperanza, sonreír sin un porqué, pasar de ánforas a ollas de barro que resisten cocinar los frijoles por toda la noche y la media mañana, ollas curadas, ollas abiertas, destilando un olor que invita a devorar historias desatornilladas, pasar de lo mundano a lo celestial sin tener que decir nada. Eso, gracias. ¡Wow! ¿Qué les dije? Es la mejor lectura que he escuchado todo el año. Gracias. Te voy a decir dos cosas, Dalia. La chica de tu historia se ha convertido desde este día en una protagonista de mis favoritas y la quiero leer en un libro. ¡Qué fantástica! Quiero probar esa paleta, la paleta de... Sí, qué barbaridad. Las tengo que probar y todas las tenemos que probar. Y lo otro que quería decir que esos no fueron textitos, ¿eh? No fueron a escribir unos textitos. Esos son textos. ¡Wow! Muchísimas gracias. Y el hecho de que cada uno de ustedes hayan escrito algo nuevo. Eso es un trabajo nuevo. Eso es tan impresionante. Es decir, fui, pasé una semana y produje esto. ¡Qué barbaridad! Sí, qué barbaridad. Muchísimas gracias. Me queda un poco triste de presentar a la última escritora porque quiere decir que estamos llegando al final, pero no sin ganas y energía. Zaira Torres, quien nació en Guadalajara, Jalisco, México. Estudió pedagogía en la Normal Superior de Jalisco. Vive en Las Vegas desde el 2005. Es madre de dos, abuela primeriza. ¡Felicidades! Mediadora de lectura y parte del grupo literario Comalá. Autora del libro Lotería, publicado en diciembre del 2022. Y tal vez, Zaira nos dice dónde podemos encontrar su libro. Démosle la bienvenida a Zaira. ¡Oh, no! Buenas tardes. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros que nunca serán suficientes. Gracias, Claudia, por la beca, que es la razón por la que estemos aquí hoy. Gracias a todos los que nos acompañan desde sus casas, compartiendo este tiempo y estos triunfos con nosotros. Voy a compartirles un fragmento del cuento Cosecha. Rosa lavaba los trastes cuando sonó el teléfono. Esperaba esa llamada. Corrió gritando. ¡Yo contesto! Acercándose a la mesita del teléfono, observó que sus nietos seguían sentados en la sala, sin voltear a verla. Claro, como si alguien se ocupara de contestar. Cada uno está metido en su celular. Hablaba sola. Bueno, dijo al levantar la bocina. Hola, mi Rosita. ¿Qué hay de nuevo, Juan? ¿Me hablas para que anote la fecha de tu regreso? Y dale con lo mismo. Ya sabes que vuelvo hasta finales de noviembre. Ahí estaré para las fiestas de Navidad. Mmm, y te vas a perder el Día de Acción de Gracias. Deja de pelearme y dime qué quieres que te lleve de acá. ¿Unos guaraches? ¿Una chamarra de piel? ¿Qué querrán los chamacos? Esos muchachos quieren puro celular, dijo ella. Ve haciendo la lista con tiempo, para que cuando vaya a la ciudad, busque todos los encargos de una vez. Pues la verdad, Juan, la única cosa que realmente quiero es que no regreses a ese rancho. ¿Por qué no mejor vendes las tierras y dejas de andar a las vueltas? Toda tu familia está aquí. Allá solo tienes esos mentados árboles de aguacate. Ya vas otra vez. ¿Sabes que no voy a vender? En eso soy tan necio como tú, en no querer comprarte un celular y seguir con el teléfono de línea en casa. ¿Qué comparas, Juan, un celular con tu hectárea de aguacates? A mí no me va a pasar nada si no estoy atada a ese aparatito. A mí tampoco por tener mi siembra. Es más, me puede pasar si la vendo. Puede que me ponga muy triste. ¿Y qué hay de todos los peligros para los aguacateros? ¿No dices que es una mafia? ¿Que les van a quitar el agua y lo de los robos? No, Rosita, eso es allá en Michoacán. Aquí en Guanajuato no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? Lo que pasa es que ya no me quieres decir para que no me preocupe. Juan escuchó la lejana música del camión de los helados. Las voces de sus nietos mientras se acercaban a pedirle dinero a Rosa. Sintió nostalgia de estar en su casa. ¡Granma, granma! ¿Nos compras un ice cream? Tomen, un dólar para cada uno. ¿Un dólar? ¿Qué van a comprar los chamacos con tan poquito, Rosa? Hace un buen rato que no se compra nada con un dólar. Dales al menos otro para que les alcance para una paleta de las más baratas. Sí, don Juan. Usted nada más mande y dígame cuánto les doy. Juan se ríe mientras su esposa busca más dinero. Él la imagina revolviendo la caja de centavos hasta encontrar las monedas más grandes. Date prisa, Rosa, que se les va al camión. Ya ves lo mula que es la doña que lo maneja. ¡Thank you, granma! Oye decir a sus nietos. Luego escucha los pasitos que corren a comprar sus helados. Y los de Rosa seguirlos más despacio. Juan sabe que se recargará en el marco de la puerta, viendo hacia el camión de helados, a esperar a sus nietos. ¡Scott! ¡No te bajes de la banqueta! Grita. Ya, en serio, Juan. Te tienes que regresar. Ya se me está acabando el dinero. Dime, ¿de dónde saco para pagar las cuentas? Aquí también hay cosas que atender. Y pues, no le toca a tus hijos mantener la casa. Ellos ya tienen sus responsabilidades. Ay, Rosita, déjame soñar otro tantito. ¿Te imaginas que este año nos fuera tan bien como el año pasado? ¿De qué hablas? ¿Cómo que mantener la casa? Se interrumpió. El año pasado fue un golpe de suerte, Juan. En esta cosecha has tenido que fumigar dos veces. El trenito nos dio quince toneladas de aguacate y le respondió. Pasas mucho tiempo allá. Ya ves, también te perdiste el torneo de patinaje de Yuli. Trabajé muy duro para comprar estas tierras, con la esperanza de volver un día. Y ahora que todos tenemos papeles para venir, nadie quiere. Si vieras qué bonito se puso el rancho. En trece años, solamente ha habido uno de buena cosecha. Los otros o te engañan con el fertilizante, o te roban maquinaria, o te faltan peones. Verás que ahora sí va la buena racha. Es muy caro el mantenimiento y la mano de obra. Tú solo no puedes. Ya sabes que los hijos no van a volver. Siempre hablan de que mejor se van de viaje a Europa, por lo de la seguridad. Pues ellos se lo pierden. La verdad, creo que debes vender. Dice Pedro que sería mejor que invirtieras en una casita para meter al Airbnb. Ya ves que su puñado se ha hecho rico con eso. No te creas todos los cuentos. ¿Me das el consejo y te quedas sin él? Si tú crees en el mentado oro verde ese, como dices que se llama el aguacate. ¿Por qué no voy a creer lo que veo? Mejor hereda a tus hijos en vida y compra la casita para que les eches la mano con sus gastos. Los heredo en vida vendiendo mis tierras y voy a tener que dejarles un apartado para el cajón y el terreno para que me entierren. Ay, Juan, no creo que sea para tanto. ¿No? Además, ya les pagué el estudio a los cuatro y mira que bastante caro nos salió. Para que ahora el flojo de tu hijo Pedro quiera que lo siga manteniendo. Nuestro Juan. Es tuyo cuando le sale lo cómodo de tu familia. Y ya mejor cambiamos de tema. Estoy muy lejos para dormirme enojado contigo. ¿Por qué no vienes al rancho? Me acompaña las últimas semanas. Compra los encargos que me hiciste y nos regresamos juntos. Espera, dice Rosa, que parece no poner atención a la invitación de Juan. Luego se dirige a sus nietos. Vayan por una servilleta. No me voy a ir a ensuciar el piso con esa paleta. Mejor dejen el celular y cómansela rápido. Juan escucha a su mujer caminar hacia la cocina, rasgar un pedazo de rollo de papel. Vuelve a oír los pasos apresurados para entregar las servilletas. ¿Qué me decías, Juan? De verdad, ¿no se te antoja volver a tu tierra? Vieras qué bonitas se dan aquí la hierbabuena y el albácar. Y tus tomates estarían más grandes que las miniaturas esas que te pones tan feliz cuando se te logran. Somos gente de rancho. Eso hubieras pensado hace 40 años, cuando cruzamos el desierto. Pues tener este rancho era la razón para hacerlo. Entonces sufrí mucho pensando en dejar a mis hermanos y mis padres allá. Ahora ya no están y lo que vale está aquí. Vende, Juan, y dálele con lo mismo. Habrías de venir. Hace tanto que no vienes que ni te imaginas cuánto ha cambiado. Quizás si la vieras te dieran ganas de quedarte. ¿Ya que voy para ir de paseo al Campo Santo? Allá no hay nada para mí. Las calles del pueblo ya están pavimentadas. Ya no te quejarías de la polvareda. La iglesia tiene un nuevo campanario. Ya ni señales de dónde cayó el rayo. Y don Ángel, el que quería tus tierras, ¿vive? No. Murió el año pasado defendiendo su cosecha. ¿Así quieres acabar? ¡Patrón! Rosa escuchó una voz joven gritándole a Juan. Espérame, Rosa. No me cuelgues. Rosa oye la voz que sube y baja de volumen mezclándose con la del muchacho joven. Y puedo oír que puedo oír cada vez más clara. Ella sabe que mientras se espera, Juan señala con la mano en la que tiene el celular mientras da instrucciones. Por eso solo le llegan fragmentos de la conversación. Reforzamos, el agua, mañana, o secha. La voz llega clara cuando dice. Está bueno, Adrián. Si ya terminaron de acomodar la cerca, nos vemos mañana. A ver si convences a tu hermano de que nos ayude. Hasta mañana, patrón. Escucha nuevamente Rosa la voz del muchacho. ¡Ja, patrón! Seguro por eso no quieres vender las tierras. Al menos así, tres veces al año. Te haces ilusiones de ser el patrón. Dice Rosa cuando vuelve a escuchar a su esposo al teléfono. A lo mejor, Rosa. Fueron tantos años de trabajo duro para lograr tener nuestra casa allá y estas tierras. Una voz infantil interrumpe a Rosa. ¡Grandma! Maimon, quiere decirte algo. ¿Qué pasó, Andrea? Responde Rosa al celular que le entregó su nieta. Está bien, yo los llevo a la clase de natación. Pero si yo les hice algo de comer, fideó y verduritas. Ajá. ¿En serio no quieres que les dé de comer antes de que los lleve a la clase? Bueno, está bien. No te apures, hija, yo los llevo. Entrega el celular a su nieta y luego dice. Niños, vayan preparándose. En media hora nos vamos a sus clases. ¡Ay, Juan! Estos niños y los padres de estos niños. Que Andrea no pueda venir porque va a trabajar overtime. Me toca llevar a los niños a su clase de natación. ¿De qué te quejas, Rosa, si son tu vida? Te encanta traerlos de un lado para otro. La casa estaría vacía sin ellos. No, si de eso no me quejo. De lo que me quejo es de que me manden a comprar hamburguesas o nuggets. Pura comida chatarra comen estos niños. ¡Ja! Se los prometió. Pues deja a la Rosa, son niños. Y le gusta consentirlos. ¿Consentirlos? Es nomás para llenarles el vacío de nunca estar con ellos. Ahí están, ganándoselos con cajitas felices. Rosa, ya nos tocó crear a los nuestros. Deja que ella haga lo suyo. No, Juan. Si me los traen a que los cuide, me dan derecho de que me meta. Yo por eso nunca di a mis hijos a cuidar. Eran otros tiempos, Rosa. Otros tiempos mis chanclas. Rosa escucha al otro lado de la línea un ruido intenso. De fierros chocando. Algo se rasga. Después, la voz de un muchacho gritando. ¡Patrón! ¡Han entrado! ¡Se han llevado a la cerca! ¡Corra! ¡Me lleva a la que me trajo! Exclama Juan. No, no puedo. ¡Juan! ¿Qué pasa? ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué pasa? Se oye el ruido de pisadas sobre la tierra suelta. Voces. ¡Corra, patrón! ¡Corra, joven Adrián! Una voz desconocida grita. Este año, no más nuestros aguacates van para el rancho. Se escuchan tres disparos. Sí, muchísimas gracias. ¡Guau! ¡Qué manera de terminar la lectura para todos! Fue un viaje excepcional entre todos. Todos los lugares a los que hemos ido. A un bar, a la escuela, a Pike Place y a estos dos lugares que tú describes con tanta verisimilitud. Muchísimas gracias. Espero poder leerlos todos en un libro y espero que el momento de hoy, cuando ese libro aparezca, no sea muy largo. Muchas gracias por unírsenos, por celebrar esta tercera reunión de esta colaboración entre Mineral School y Seattle Escribe. Me encanta la foto que están viendo. El abrazo de estos cuatro escritores es muy inspirador. Sara, muchísimas gracias otra vez por abrir las puertas. Les quería decir también que el Washington Center for the Book, que está siendo posible este momento, va a publicar la lectura en YouTube en unos cuantos días. Así es que la tendremos para disfrutarla otra vez y esperamos que nos apoyen regresando el próximo año para el próximo grupo de escritores que van a estar aquí en Mineral School. Que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a los escritores. Claudia, muchísimas gracias. Yolo, muchas gracias. A Jane Hodges también. Les agradecemos de corazón. Buenas tardes.